qué tal mis brodas aquí su amigo exa reportándose vamos a continuar con un nuevo vídeo esta vez les voy a contar cómo configurar el micrófono hypersquadcast para que tengan el mejor audio posible si que os invito a ver el vídeo completo si acabas de comprar este micrófono y piensas que se te va a escuchar perfecto solamente al conectarlo déjame decirte que no es así la verdad que tienes que pasar por unos filtros que yo te enseñaré a continuación pero antes quiero mostrarte cuál es la diferencia entre el hyperexquadcast con filtros y sin filtros sigue a continuación escucha yo debería suscribirme al canal de hexa 4k yo debería suscribirme al canal de hexa 4k en la siguiente parte de este vídeo te voy a enseñar a cómo lograr esto con obs vamos a aplicar unos filtros te los voy a enseñar y te voy a enseñar mi configuración para que tú los pruebes con tu micrófono y los comentarios quiero que me dejes qué tal te fue a ti con esta configuración en tu quadcast y que sin más preámbulo comencemos con el tutorial entonces mi brodas como pueden estar viendo ya estamos en obs aquí ustedes pueden ver que ya tengo el dispositivo de entrada de audio que en este caso es mi micrófono quadcast con el que estoy trabajando yo pero quiero mencionar que estos filtros aplican para cualquier micrófono pueden seleccionar el micrófono que ustedes tengan y aplicar estos filtros que de hecho les va a mejorar el audio un montón para seleccionar entonces un dispositivo nuevo si ustedes no saben cómo agregar uno solamente deben capturar entrada de audio aquí y seleccionar luego su micrófono y ya sería todo pero para agregar los filtros deben seleccionar el clic derecho aquí en su dispositivo agregado recientemente sección de filtros y como puede estar viendo ustedes de fondo tengo yo cuatro filtros agregados a este micrófono para que se escuche como están escuchando actualmente qué pasa si yo disminuyó el sonido o los apago ahora mismo como pueden ver lo voy a empezar a apagar y verán el cambio en mi tono de voz lo estoy apagando para que ustedes vayan viendo y de hecho ya deberían estar escuchando el micrófono de manera distinta entonces empecemos agregar los filtros para que ustedes puedan notar la diferencia en sus micrófonos como pueden ver aquí solamente debemos irnos a agregar y en este caso yo el primer filtro que tengo ahí agregado es eliminación de ruido como pueden ver yo lo tengo aquí agregado con buena calidad y más uso de cpu que de hecho en la configuración predeterminada al solo agregar este filtro se los recomiendo los dejen tal cual en ganancia yo lo tengo en 8 decibeles y como consejo pueden jugar entre 7 a 10 decibeles ahí ustedes pueden ir notando lo que es mejor para ustedes pero como efecto de este tutorial este este tutorial quiero que agreguen tal cual los mismos parámetros que tengo yo para que ustedes vean la mejora que tienen en sus micrófonos en cuanto al compresor ustedes pueden estar viendo que se les va a agregar el plus parámetro automáticamente pero yo le modifique el ataque y liberar yo le coloque 30 a ataque y liberar lo coloque en 100 para que ustedes lo tengan presente luego venimos a limitador que aquí el umbral yo lo coloque en 2 decibeles y liberar en 60 creo que 60 venía automático y yo solamente me moví o modifique el umbral para lograr el sonido que estoy teniendo actualmente así que básicamente de eso se trata la modificación del micrófono de los filtros en obs espero que te haya servido mucho este tutorial estos consejos y espero que de verdad que mejoren su calidad de audio con esto déjelo en los comentarios como les dije anteriormente para yo enterarme de que logré mi objetivo con este vídeo y que nos estaremos viendo en un próximo vídeo hasta la próxima